Científicos británicos afirman que la cantidad de incendios activos durante el mes de agosto de este año fue en realidad tres veces más alta que en 2018, y la más crítica desde 2010, y sugieren que el aumento está vinculado al proceso de deforestación que ha sufrido la zona. Un nuevo informe realizado por investigadores de la Universidad de Lancaster en Reino Unido mostró que la deforestación detectada durante el mes de julio de este año fue casi cuatro veces el promedio del mismo periodo en los tres años anteriores. Esta evidencia fue recopilada mediante el Sistema de Detección de Deforestación DETER-B perteneciente al gobierno brasileño, el cual calcula la cantidad de terreno explotado mediante la interpretación de imágenes tomadas por satélites de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio. Cabe destacar que las imágenes analizadas por DETER-B muestran que la deforestación continuó a un ritmo muy superior al promedio en septiembre. A pesar de que las sequías son un importante factor que propicia la aparición de los incendios, las llamas que devoraron la selva amazónica en agosto no tuvieron su origen en este fenómeno, sino que pudieron haber sido causadas por la combustión de grandes cantidades de biomasa deteriorada. Si bien el alcance total de incendios no se tiene contabilizado por completo, los investigadores reconocen en su documento una crisis de quema del Amazonas.